¡Suscríbete al canal! 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 porque lo que me gusta comprar es la torre que brilló que brilló eh... un niño ok ¿Puedes ir aquí? ¡Hola! ¿Habrían la vida con nuestra pata? ¡Ayaya! 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 ¡Time to party! ¡Ayaya! ¿Tayo niyo sumama sa vlog? May sarili daw siya. What's your name? Ah, what's your name? What is your... Anong pangala mo sa vlog? Agatha T. Oh, I missed the name. I missed the name. I missed the name. Ay, bata wa. Ayun. Hoy! May nawawalang bata. E, 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 e. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Siempre disfrutamos de la mujer con la madre. Los niños. Es como BGC. Aquí estamos en BGC. ¿Qué tal? Tasty restaurant. ¿Qué tal? Pumunta ng... ¿Asa París? We are heading to a Chinese restaurant. Chinese restaurant pa rin ang hanap ng bibig. By 10am, kailangan na namin na kumain. Kasi... kailangan na namin ubalas. And, ayun. ¡Huy! ¡Huy! Dahan-dahan! hay un cumpleaños de los Pilipinos la comida de Jeanne es un chow queso es un cumpleaños y un cumpleaños de los Pino 3 wow ganda ng ilaw ganda ng ilaw nila mga mare may elsa na pinailaw ng banyan nila anyway kaka blower ko lang ng bukok tapos magkikilay lang ako and lipstick tapos yung mga bata gigisingin ko na and then si babe tsaka yung maunghuling maligo kasi ayusin yung mga gamit y después de venir a Melendez. Entonces, ayan, guys. Good morning. Welcome. Welcome, sir. Mam. Ayan, hindi... Bila mamagulang, isang challenge po sa amin ang isingin ng alas seis na kumaga mga bata. Diyos, alas siete namin is nilaginising. Ito para kay Mathias. A little cereal. Wala. And here's that. Dairy. Okay, guys. Pa-uwi. Ay, pa-uwi na. Pa-alis na kami. Punta na kami. No. Wait lang. Hinaa pa lang. Hinaa pa lang to. Hinaa pa lang tong TV. So, ayan, guys. Papunta na kami ng Disneyland talaga. Kumain lang kami. Nag-breakfast lang. Teka lang. Dito maganda pala. Dito maganda ang anggolo. Ayan. Nag-almost na lang kami at tip 101, guys. Bago kayo pumunta sa isang lugar na alam nyo maghapon kayo doon, ang tip namin ay umupo muna kayo kasi ay, nako, mahirap maghanap ng banyo. Mahirap lalo na sa mga pwesto na punong-puno ng mga turista. Laging puno yan at saka ang banyo. Hindi ganon kalinis. So, yun, guys. Payo namin. Tumain muna kayo bago umalis. Ayan yung ginawa namin. Ako, nag... Ano na ako? Ako, tumain na ako si Babe kasulukuyan na sa banyo. And, isa pa, guys. Ang problema sa France ay dalawa yung CR nila. Isang para maligo at isang para... isang... baho ah, Babe. Isang... Ayan lang. Ang problema sa kanila, wala silang... bide. Wala silang bide. Grabe. Wow. Hello, guys. Good morning. And, we're here in Disneyland. Maulan. Hindi kami mapipigilan. Ito, ito. Is reality about Disneyland? Hindi pa siya bukas. It's November. In Paris. So, isa... Bakit naaiyap? Hello, guys. Nandi ka kami. Andito na kami sa Disneyland sa loob. y después, un minuto la pila un saludo y gracias Lord aunque se desvanezó la aura muy positiva y muy divertido un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo wow guys wow woooo chau ¿lo me dice? ¡Eco lo casa de Mickey! y 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 Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, ang daming tao para lang sa burger and menu. Ayan, salgo muna, salgo muna. Ayan, salgo muna, salgo muna, salgo muna. Ayan, salgo muna, salgo muna muna. es un día en parís un ulan medio malungkot hay rally en parís en parís en Icas West eh medio malamig no nos vamos a ir a casa o sea o dress whatever kasi nilalamig na yung kids dapat KFC lang kami eh kasi napapunta kami dito sa mga halil restaurant no choice kasi malamig na ang mga bata yan ganyan kapag umuulan o kahit anong bagyo isipin mo na positive lang for the sake of pictures kasi hindi na tayo makakapalig na ganyan say daddy yun 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 pronto pronto nona basang basa na po kami dito potitos metin med no ok ok ah no hay que ir a la casa no hay que ir a la casa hay que pedirle si hay que pedirle si hay que pedirle si hay que pedirle si hay que pedirle wow si puede la video ¿no? no hay que comer si mali idol niya si Manny Pacquiao bupon sa datay niya back kami sa hotel namin para kunin yung gamit tapos punta na kami sa sa airport a la 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 Gracias.